Buenas tardes mis amigos, los saluda Cocinando y Más con Don José. Aquí estamos en esta tarde sabrosa, una tarde de agosto en plena canícula y tenemos lluvia, pura bendición amigos. Hoy nomás los relámpagos, hermosísima tarde, bonita tarde, miren nomás. En plena canícula es pura bendición. Dice a mi mamá que el agua es oro y miren nomás que gran verdad es. En plena canícula en agosto amigos y la lluvia hermosísima. Muchas gracias a todos mis suscriptores, síganse suscribiendo y denme like para que sigamos subiendo estos videos y ustedes vean lo que hacemos. Y también en mi otro canal de todo un poco con Don José. Síganse suscribiendo amigos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Que hermosura. Bye bye.